Hola Antonio. Hola, ¿cómo estás Mehmet? ¿Cómo te ha ido? Yo también estoy bien, estoy bien. Me alegra mucho. Nuestro equipo le ha preparado la lista de repiastos, le ha ayudado. Antonio, tengo algunas preguntas para usted. Ok, sí señor. ¿Puede compartir con nosotros el nombre y la información de ubicación del hotel en el QT se encuentra? Sí señor, nosotros somos el Hotel Suana, estamos ubicados en la ciudad de Santa Marta, esto está al norte de Colombia. Maravilloso. ¿Cómo fue en el box? Muy bien, el equipo se ha comportado muy bien en términos de operación, es un equipo muy intuitivo, un equipo que se opera fácilmente, tanto para nosotros como para el operador que está aquí. Además que dentro de las instrucciones que se envió, pues está digamos que claramente todo el tema de mantenimiento, ajustes e instalación. Digamos que una de las cosas que nosotros queríamos, o de las dudas que teníamos antes de la llegada, era el tema de la instalación, pero con las instrucciones que estaban ahí, claramente pudimos hacer las cosas bien. Maravilloso, maravilloso. Me alegra escuchar a estos. ¿Has probado Cinebox? Que sí, lo he probado. Sí. Sí, sí, claro. ¿Te gusta? Claro que sí, por supuesto. Maravilloso. ¿Estás satisfecho con nuestro servicio de Cinebox? Sí señor, así es. Maravilloso. Tienes razón, apenas hemos comenzado. Esperando más videos de experiencia de usted. Mi equipo ya estamos siempre a su servicio. Muchas gracias Mehmet, yo sé que es así, yo sé que eso es importante. Sí, te deseo un buen día, cuídate. Muchas gracias, igualmente. Esperamos ver a otros modelos de Cinebox en su hotel. Ok, así es, sí señor. Gracias, gracias. Bye. Adiós. 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 Adiós.